Hoy vamos a ver una herramienta imprescindible en nuestro taller de móviles. Se trata de la Kianli e-Power Pro Max. Yo soy Leonardo y hoy vamos a soldar los conectores de esta herramienta para que aguante mucho tiempo. En la caja tenemos este papelito con las instrucciones. Cada cable tiene su color y hay que soldarlo en su posición correcta. Para soldar bien aplicamos un poco de flux. Luego utilizamos un soldador a 350 grados celsius y contamos hasta los dos. Después de dos segundos podemos aplicar el estaño en hilo para estañar los pads. Ahora vamos a soldar los cables. Cada letra corresponde al nombre del color en inglés. Hay que tener mucho cuidado a la hora de soldar estos cables. Se deriten solo con la mirada. También puedes emplear una pinza de precisión para sujetar el cable. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Base. T Jessica. Picking la carpet. Suena o llovita疫 tree. Después de soldar los seis cables, vamos a limpiar la zona, usando limpiacontactos. Para darle resistencia, usamos una máscara de color rojo a base de calor. Con la ayuda de una pistola de aire a 100 grados celsius, calentamos la máscara. Después de dos, tres minutos, dejamos la máscara que enfríe. Utilizamos un tubo termo retráctil para mejorar la protección de los cables. Si tienes otro método con mayor resistencia para soldar estos cables, déjamelo en los comentarios. Gracias. Esta es la herramienta que se conecta a la fuente de laboratorio, y luego con la ayuda de los cables, conectamos las placas de los móviles. Aquí tengo otro cable hecho, vamos a aplicarle un poco de calor. LOS MANTICONTO yo soy leonardo este fue el vídeo de hoy nos vemos dentro de poco un saludo